tiene su domicilio de agua para que precisamente estén en este proceso. Ingrid, muy buen día para ti y para todo el equipo de trabajo y toda la comunidad. Esta invitación es para el día viernes 9 de junio a las 5 de la tarde en las instalaciones de la empresa con el fin de explicarle a nuestros usuarios de la comunidad en general en que consiste la actualización de la tarifa para esta vigencia 2023 ya que de acuerdo a la normatividad vigente el IPC ha tenido variaciones iguales o superiores al 3% lo cual la norma nos exige hacer actualización de la tarifa. Sin embargo, por parte de Empuaguas lo vamos a realizar después de un año en este periodo de facturación el cual se verá reflejado en el mes de julio. En este caso, ¿quiénes pueden asistir y desde qué horas va a ser? Pueden asistir todos los integrantes de la comunidad así como usuarios, no usuarios del servicio, veedurías a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones de la empresa en donde estaremos aclarando sus dudas respecto al tema de la tarifa vigente y cómo se va a actualizar y de qué manera a partir del mes de julio del 2023. Bueno, muchas gracias por estar en Marandúa y permitirnos esa información a través de nuestros medios. Gracias a Marandúa por siempre prestarnos sus micrófonos y estar atentos a lo que sucede con la prestación del servicio de acueducto de alcantarillado de nuestro municipio.